Es tan duro para mi A mi casa volver Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Es tan duro para mi ¿Qué me quieres decir? ¿Qué es a ti? ¿A quién lo amo? ¿Qué es a ti? ¿A quién extraño? Y contigo de partir ¿Cómo le digo a mi mujer? Que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo a mi mujer? Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo? Para va, para va Para va, para va Para va, para va Para va, para va Para va Es tan duro para mi Andas a volver Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Es duro para mí Pero debo ponerle fin A este amor que ha fracasado Porque estoy enamorado Y contigo he de morir ¿Cómo estás? Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo que ya no la quiero más Que sin ti Que sin ti no puedo Y vamos con las palmas Parabá, parabá Parabá, parabá 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 Parabá, parabá 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 Parabá